... Aconsejé, dispuse, expresé mi opinión que de algo sirve... ...de que por favor se escucharan las valoraciones de nuestros técnicos... ...expertos en estas materias de la Consejería de Hacienda. Han sido las primeras palabras del presidente Herrera... ...sobre la compra del edificio Perla Negra en Arroyo, Valladolid. Defiende que la Junta pagase por él 52 millones de euros... ...le parece un precio ajustado al mercado. Herrera reconoce que habló con Pablo Trillo sobre el tema... ...y que le recomendó al ex consejero Villanueva... ...que siguiese los consejos de los técnicos de Hacienda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Revuelo mediático hoy en Castilla y León... ...por estas declaraciones y por la presencia del rey... ...en la granja de San Ildefonso. Ha presidido el Consejo Científico del Real Instituto Elcano... ...que ha celebrado por primera vez en Segovia. Han analizado las consecuencias que tendría... ...la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 60.000 personas mueren cada año en España por el tabaco. Es el país europeo en el que se empieza a fumar más pronto. Hoy en el Día Mundial del Tabaco le recordamos... ...que la nicotina es veneno. El fumador se gasta de media 300 euros al año en cigarrillos. No puedo dejarlo, cuesta mucho. Es que no me traigo el humo ni nada. Solamente puedo llevar el puro en la boca. Es perjudicial para la salud y entonces... ...es que me contenta porque ya lo he superado. Veía que no me convenía y entonces lo dejé. Además sin ningún tipo de tratamiento. Estos raperos de 6 años son los que mejor han defendido... ...la igualdad de género de toda Castilla y León. 2.600 escolares han participado en la campaña Entre Iguales. Una iniciativa para inculcar los valores de respeto e igualdad en el colegio. Y junio, como ven, nos trae el sol. Estrenamos mes con cielos despejados en toda la comunidad. Despedimos las tormentas al menos de momento... ...y suben las temperaturas hasta los 24 grados en Zamora. En deportes ya tenemos la lista definitiva de Vicente del Bosque... ...para la Eurocopa de Francia. El centrocampista del Real Madrid, Isco, y el del Atlético Saúl... ...son los dos últimos descartes del seleccionador nacional. Sergio Ramos, Juan Francoque y Lucas Vázquez... ...no se incorporarán a la concentración hasta el próximo sábado. La Ponferradina se conjura para su partido más importante de los últimos años. En juego, la permanencia en segunda. Para el decisivo encuentro ante el Gerona, Rubén Vega recupera al delantero liberiano Gévor.